Dios está aquí Tan siento como el aire que respiro Tan siento como la mañana se levanta el sol Tan siento que cuando me habla Él me puede oír Si Dios está aquí Tan siento como el aire que respiro Tan siento como la mañana se levanta el sol Tan siento como la mañana se levanta el sol Tan siento como la mañana se levanta el sol Él me puede oír Él me puede oír Tan siento como la mañana se levanta el sol Tan siento como la mañana se levanta el sol ¡Gracias! ¡Gracias!